Y para este jueves la Secretaría de Hacienda Departamental realiza el primer foro de legalidad para jóvenes. Buscan que los jóvenes conozcan cómo ingresa el licor de contrabando, también el cigarrillo. El sitio está forado para 150 personas. Allí encontrarán panelistas del orden nacional. Las personas que no puedan ingresar se pueden conectar a través de las redes sociales de la Gobernación de Arauca. La Administración Departamental a través de la Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca realizará el primer foro de la legalidad donde allí participarán los jóvenes. Este jueves 7 de abril vamos a estar realizando un foro de la legalidad. Esto es con alianza con la Federación Nacional de Departamentos y pudimos hacer una alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia para poder llevar este foro especialmente a los jóvenes, a los estudiantes, para involucrarlos en el proceso y qué es el departamento con relación al tema de los tributos departamentales. Está dividido en tres paneles efectivos. El primer panel precisamente es donde se involucra a los estudiantes, donde los principales panelistas son la Universidad Cooperativa de Colombia, la ESA y la Universidad Remington. Van a hablar sobre el tema de la tributación departamental e involucrar a los estudiantes y desde qué punto de vista ellos pueden fortalecer este tema de la ilegalidad, evitar la legalidad en el departamento. Tenemos un panel segundo que va a ser virtual, precisamente eso es el tema del consumo de licores desde el punto de vista de la salud pública y va a intervenir el Ministerio de la Salud Pública donde pues podemos identificar los diferentes revés que tiene consumir estos productos incluso de una ilegalidad o de contrabando lo que afecta a la salud pública en el departamento. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Edgar Reyes, dijo que la empresa Phyllis Morris tendrá un panelista. Como también van a ver unos tips desde la Phyllis Morris, nos viene un panelista de forma virtual donde pueden identificar cuál es el cigarrillo que entra a Colombia y entra aquí al departamento de forma ilegal. Y también un perito en propiedad de Diageo, donde van a dar unos tips especialmente para poder identificar el licor adulterado, cómo identificarlo y cómo identificar el licor que entra legalmente al departamento de Arauca de acuerdo a su señalización. Entonces, este es un segundo panel muy importante también que va a ayudar a los jóvenes a identificar qué es lo que realmente pueden estar consumiendo del departamento de Arauca con la forma de querer ayudar la salud también de los araucanos. El funcionario agregó que también habrá un panel para las estrategias, cómo se ha reducido la ilegalidad en el departamento de Arauca por parte de la Polfa. Y por último, vamos a tener un tercer panel, Carlos, donde precisamente vamos a ver las estrategias. Estos son los aliados estratégicos que tenemos, las estrategias que se han realizado para reducir este flagelo. Eso es a cargo del mayor ley, donde la Polfa, donde va a identificar cuáles han sido las estrategias que se han realizado desde el 2021 y este año. También vamos a encontrar o vamos a tener un panel en la parte donde es la diferencia del contrabando técnico y el contrabando nacional. Eso va a estar a cargo de la directora seccional, Diane Arauca, la doctora Ivette, donde se va a identificar que porque muchas veces una cerveza de origen nacional con toda la facturación de los requisitos ley 617, como dice el Estatuto Tributario, muchas veces entrando aquí al departamento de Arauca es un contrabando técnico porque no nos están pagando los impuestos acá en el departamento de Arauca. Entonces puede ser legal a nivel nacional, pero en el departamento de Arauca estaría entrando en un contrabando que es lo que se denomina contrabando técnico y afecta las finanzas del departamento. Y por último, que nos estaría a cargo de nosotros desde la Secretaría de Hacienda, pues personalmente voy a dar ese espacio donde vamos a mostrar las acciones, el plan de acción que hemos llevado durante los últimos dos años para poder identificar y decirle a la gente cómo está el proceso del contrabando en el departamento. Y así, un adelanto, prácticamente por cada 10 cervezas que se consumen en el departamento, 6 se están entrando de forma legal al departamento. Quiere decir que ese 40% se está entrando de forma ilegal y está afectando la salud financiera del departamento, que sabemos de que estos recursos en su gran parte va para salud, deporte y recreación. El primer foro de legalidad para jóvenes se hará en el auditorio del Hotel Capital en el municipio de Arauca. Nos vamos a ubicar en el salón de Arauca Capital, el salón de eventos de Arauca Capital. Eso tiene una foro aproximadamente de 150 personas. Consideramos de que con los estudiantes de la Universidad Cooperativa, los estudiantes de la Universidad, lo alcanzamos a ocupar, pero sin embargo tenemos la alternativa de estarlo transmitiendo por la página, por las redes sociales y por la página de la Gobernación para que en cualquier parte del mundo nos puedan seguir también y está la participación. Es muy importante porque es una jornada solamente en la mañana, pero es para dar la importancia y saber de qué es lo que está haciendo el departamento de Arauca con el control de los impuestos territoriales. Esta capacitación es totalmente gratis para todos los jóvenes del departamento de Arauca que puedan participar. Totalmente gratis, claro que sí, porque precisamente como le digo estamos aliados con la Federación Nacional de Departamentos y con la Universidad Cooperativa de Colombia, donde sencillamente este foro precisamente es poder integrar a la comunidad y que sepan qué estamos haciendo desde la Secretaría de Hacienda Departamental. El auditorio está forado aproximadamente para unas 150 personas, pero los demás se podrán conectar vía virtual a través de las redes sociales de la Gobernación de Arauca.